Música Volvieron los shows presenciales a la ciudad de Rosario, por eso hoy estamos en el anfiteatro para disfrutar de la legendaria banda Las Pastillas del Abuelo. Acompáñame. Música Fue una experiencia dura de muchos meses sin trabajo, porque la industria del espectáculo aglutina a más de 500.000 trabajadores en todo el país y la verdad que haber llegado a este momento es realmente importante para toda nuestra actividad y realmente estamos sumamente contentos de poder empezar de a poquito a trabajar, era lo que estábamos esperando hace tiempo, la verdad que es una oportunidad que hay que aprovecharla, cuidando a la gente que trabaja, al público con protocolos. Música Música ¿Cómo se siente estar acá en un show después de tanto tiempo? Nada, la verdad que re raro, de estar tanto tiempo encerrados, pasar a venir a un lugar, está bueno porque tiene todas las restricciones necesarias, pero bueno pero raro al mismo tiempo. Música Ah, por fin, así todo el año estaba esperando. Música ¿Hace mucho estabas esperando? Música Sí, desde el año pasado que estábamos esperando y bueno, ahora que hayan arrancado la jornada por fin, es un placer y ojalá se siga repitiendo con muchas más bandas. Música Después de tanto tiempo de estar en pandemia, está bonito. Música ¿Qué te pareció la propuesta del anfiteatro? Música La verdad que es un despeje, encima algo que nos gusta y está bueno. Buenísima, muy buena la propuesta, la verdad que nos… Muy bueno como nos están cuidando, esto de poder volver a reactivar este tipo de actividades que está bueno para los artistas y para los que nos gusta la música. Pareció un montón de tiempo, pero bueno ahora que se puede, hermoso para todo lo que nos gusta realmente la música, un espectáculo divino y está bueno que se pueda volver a hacer. La verdad que mucho tiempo, con muchas ganas de un recital, sin poco, pero bueno, se hace lo que se puede en este momento. Muy linda, muy bien, esta parte se va respetando todo así que perfecto. Hacía falta, hacía bastante que queríamos un recital y bueno, hoy estamos acá. Y la verdad que hace bastante porque es algo que no se esperaba en la situación en la que estamos. Me encanta, bastante que se hagan recitales. Es la primera vez igual que los vengo a ver y está bueno que en el medio de todo tengamos algo para disfrutar. No, está bueno probar algo distinto y acá está con todos los protocolos y está cuidando todo. está bueno porque está al aire libre, se nota la distancia que entra la gente, los controles son bastante estrictos y es importante que todo el mundo cumple el protocolo. Si eso sucede, va a estar todo bien. ¿Cuánto tiempo esperaste poder estar acá en un show presencial? Si, un montón de tiempo. Últimamente están muy restringidas los shows digamos, así que por mucho tiempo. Nada, hermoso. La verdad que venimos siempre a todos los recitales juntos, es mi papá. Así que nada, hermoso que se pueda. Podemos disfrutar entre todos y podemos seguir haciendo más espectáculos. Fue contenta, esperaba un montón esto, un montón. Es volver a la pasión de lo que es Rosario de los conciertos de acá. Con ansias, con nervios. Nos enteramos de poco igual porque nos regaló ella la entrada de sorpresa. Muy buen regalo. Muy buen regalo, así que con ansias y nervios. La verdad que se nos hizo re larga. La verdad que sí, nosotros estamos acostumbrados a verlo todos los años y se nos hizo larga. La gente lo respetó y se mantuvo todo bien. La música y el rock and roll es lo mejor que hay. Compartir con ellos y con todos es algo único, que se vive, se siente, es amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!